Grupo Cero Televisión Música del tango argentino Vamos a comenzar la tarde Con el tango anclado En París, que podría decir Anclado en Madrid Si están viéndolo, gracias por compartir En vuestras redes sociales Bienvenidos y bienvenidas Amigos y amigas Ya estamos en nuestro horario de los sábados En el horario del tango En el Teatrillo Grupo Cero Aquí lleno de visitas queridas En el Teatrillo Ya saben que si estás en Madrid Vente para acá Para el Teatrillo Grupo Cero Porque las cosas se ven diferentes Incluso puedes tocar Seguimos cantando tangos Con acento andaluz Ustedes saben la marquesa del tango Pues viene desde Andalucía Pero disfrutando con ustedes Estas maravillosas letras y músicas Del tango argentino Vamos a comenzar la tarde Con el tango anclado en París Que podría decir anclado en Madrid Si están viéndolo Gracias por compartir En vuestras redes sociales Tirado por la vida Verrante bohemio Estuvo a Buenos Aires Anclado en París Cubierto de males Bandeado de apremio Te veo todo desde este lejano París Contemplo la nieve Caer blandamente Desde mi ventana Que da el boulevard La luz es rojiza Con tono muriente Parecen pupilas de extrañidad Lejano Buenos Aires Que lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste a zarpar Aquí en este conmar Tres rincón sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su buñal Como habrá cambiado Tucati Corrientes Surpacha esmeralda Tu mismo arrabal Alguien me ha contado Que estás floreciente Y un juego de calles Será en diagonal No sabes la gana Que tengo de verte Aquí estoy parado Sin plata y sin fe Quien sabe una noche Me encane la fuerte Y chao Buenos Aires No te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires Que lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste a zarpar Aquí en este conmar Tres rincón sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal No sabes la gana Que tengo de verte Aquí estoy parado Sin plata y sin fe Quien sabe una noche Me encane la muerte Y chao Buenos Aires No te vuelvo a ver ¡Bravo! Un dolor Un dolor tan grande Y nos vamos a otra Bailarín compadrito Seguimos en ese ambiente De tangos Recordando Lo que fue Vestido como un bandí Peinado a la domina Y dueño de una mina Más linda que una flor Bailas en la milonga Bailas en la milonga Con aire de importancia En la milonga Y me lloraste tu corte primero En el viejo bailón morillero De barracas al sur Bailarín compadrito Que quisiste probar otra vida Y enlucir tu famosa corrida Te viniste al maipú Araca cuando ves eso y la comparsita Yo sé como palpita tu cuore Al recordar Que un día lo bailaste Con lengu y sin un mango Y ahora el mismo tango Bailas Hace que un bacán Pero algo gostarías Por ser solo un ratito El mismo compadrito Del tiempo que se fue Pues cansa tanta gloria Y un poco triste y viejo Te ves en el espejo Del viejo caballero Bailarín compadrito Que floreaste tu corte primero En el viejo bailón morillero De barracas al sur Bailarín compadrito Que quisiste probar otra vida Y enlucir tu famosa corrida Te viniste al maipú ¡Bravo! Pueden chequear si la conexión está bien Porque no hay nadie Sí, sí, la conexión está bien Hace cinco días Loco de contento Vivo en movimiento Como un carrusel Ella que esperaba A murarme el uno Justo el treinta y uno Yo la madrugué Me contó un vecino Que la rubia loca Cuando vio la pieza Sin un alfiler Se morfó la soga De colgar la ropa Que fue en el apuro Lo que me olvidé Si sea horca no me paga Si sea horca no me paga Las que yo pasé Era un monólogo Que encontré en un árbol Una noche de hambre Que me dio pasar Me tiró un coquito Yo que soy chicato Me inserté a lo oscuro Y la debí al culín Sé que entré a la pieza Y encendí una vela Sé que me di vuelta Para verla bien Era tan fulera Que la vi Y di un grito Lo demás fue un sueño Yo me desmayé La aguanté de pena Casi cuatro meses Entre la cargada De todo el café Le tiraban nueces Mientras me gritaban Ay, vas a arrasar Y con el chimpancé Gracias a aquel zurdo Que es tipo derecho Le regó el lecho Cuando se iba a alzar Y la redoblona De amorarme el uno Justo el treinta y uno Yo la madro Justo el treinta y uno Donde las van Las toman Y seguimos con los consejos ¿Qué va, chaché? Piante de aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés bien Requetía murada No puedo más Pasarla sin comida Ni oírte así Decir tanta pavada No te das cuenta Que sos un englupido Te crees que al mundo Lo vas a arreglar vos Si aquí mi Dios Recata lo perdido ¿Qué quieres vos? Haz el favor Lo que hace falta Es empacar mucha moneda Vender el alma Rifar el corazón Tirar la poca de cercia que te queda Plata, mucha plata Y plata otra vez Así es posible que morfes Así es posible que morfes todos los días Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos El verdadero amor Si hago en la sopa La panza es reina y el dinero es Dios Pero no ves Pero no ves Otario engominado Que la razón La tiene de maguita Que la honradez La venden al contado Y la moral La dan por moneditas Que no hay ninguna verdad Que se resista Treinta y diez mangos Moneda nacional Vos resultas Haciendo el moralista Un disfrazado Sin carnaval Tírate al río No embromes con tu conciencia Sos un secante Que ya no hace reír Dame puchero Guardate la decencia Vento mucho vento Yo quiero vivir ¿Qué culpa tengo yo Si hasta la vida en serio Pasas de otario Morfas aire Y no tenes colchón Que bachacheo Gías Murió el criterio Vale Jesús Lo mismo Que el nado Todo esto no paga Cómo bailan por aquí Tengan cuidado Si se dan un tropezón Aquí nos dan consejos Un tropezón Por favor Lárgueme agente No me haga pasar vergüenza Dios hay un hombre decente Se lo puedo garantir He tenido un mal momento Al toparme a esa malvada Mas no pienso hacerle nada Para que Ya no es nada para mí Un tropezón Cualquiera de la vida Y el corazón Aprende así a vivir De entre su barro La saqué un día Y con amor La quise hasta mi altar Pero bien dicen Que la cabra El monte tira Y una vez más Mi razón tuvo el refrán Fui un gran otario Para eso vivo Pobre dos guanes De cabaré Fui un gran otario Porque la quise Como ellos nunca Podrán querer Lléveme nomás a gente Es mejor que no me largue No quiera Dios Que me amargue Recordando su traición Y olvidándome de todo A mi corazón me entregue Y al volverla a verme ciegue Y ahí nomás Lléveme será mejor Un tropezón Cualquiera de la vida Y el corazón Aprende así a vivir De entre su barro La quise un día Y con amor La quise hasta mi altar Pero bien dicen Que la cabra El monte tira Y una vez más Razón tuvo el refrán Sin gran otario Para esos vivos Pobres dos guanes De cabaré Fui un gran otario Porque la quise Como ellos nunca Podrán querer ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Mar Marcos Sara dice Hermosa con su vestido De luces Y Jacincha dice Bravo Fantástico concierto Marquesa Y Amelia dice Bravo Ventanita de Arrabal En el barrio En el barrio Cafrata En un viejo Conventillo Con los pisos De ladrillo Puerta de Piensa cáncer ¿Dónde van los Orbanitos? Su lamento Resongando Está la piba Esperando ¿Qué pasa El mochillacho Aquel Aquel Que solito Entró Al conventillo Echidaba A los ojos El fungí marrón Botín enterizo O el cuello Con brillo Pidió una guitarra Y para ella Cantó Aquel Que un domingo Malaron Un tango Aquel Que le dijo Me muero Por vos Aquel Que su almita Arrastró Por el fango Aquel Que la Conja Jamás Nunca Volvió Ventanita Del cotorro Donde Sol En flores Seca Vos 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 Abandonada De aquel Día Se quedó El rocío De sus Hojas La Garúa De la Ausencia Con el Dolor De un Suspiro Tu Tronquito Destrozó Aquel Que solito Entró Al conventillo Echado A los ojos El Fungi Marrón Botina Entrezo El cuello Con brillo Pedí la guitarra Y para ella Cantó Aquel Que un domingo Bailaron Un tango Aquel Que le dijo Me muero Por vos Aquel Que su almita Arrastró Por el Fango Aquel Que a la Reja Más Nunca Volvió Y no sé Si queréis Bailarlos Pero nos vamos Con un Vals De Francisco Canaro Yo no sé Que me han hecho Tus ojos Muy bien Yo No sé Si es cariño El que siento Yo no sé Si será Una pasión Solo sé Que al no verte Una pena Va rondando Por mi corazón Yo no sé Que me han hecho Tus ojos Que al mirarme Le matan De amor Yo no sé Que me han hecho Tus labios Que al besar Mis labios Se olvida El dolor Tus ojos Para mí Son lucha De ilusión Que alumbra La pasión Que albergo Para ti Tus ojos Son destellas Que van reflejando Ternura Y amor Tus ojos Son divinos Y me tienen Preso En su alrededor Tus ojos Para mí Son el reflejo Fiel De un alma Que al querer Querrá Confremecir Tus ojos Para mí Serán Serán La luz De mi camino Que con fe Me guiarán Por un sendero De esperanzas Y esplendor Porque tus ojos Son mi amor Yo no sé Cuántas noches De insomnio En tus ojos Pensando Pasé Pero sé Que al dormirme Una noche Con tus ojos Preciosos En miel Yo no sé Que me han hecho Tus ojos Que me embrujan Con su resplandor Solo sé Que yo llego En el alma Tu imagen Grabada Con fuego De amor Tus ojos Para mí Son luces De ilusión Que alberga La pasión Que albergo Para ti Tus ojos Son destellos Que van reflejando Ternura Y amor Tus ojos Son divinos Y me tienen Preso En su alrededor Tus ojos Para mí Son el reflejo Fiel De un alma Que al querer Podrá comprensir Tus ojos Para mí Serán Serán La luz De mi camino Que con fe Me guiarán Por un sendero De esperanza Y esplendor Porque tus ojos Son Mi amor Y nos vamos A otro tango De 1922 Melenita de oro Melenita Melenita de oro Melenita de oro Melenita de oro En la orquesta Sonó el último tango Te gustaste nerviosa Al antifaz Y saliste Conmigo De aquel baile Más alegre Y más linda Que el champán ¿Cómo se llama Mi pierro Dormido? Te pregunté Y abriendo Tú los ojos Con los labios Sonriendo Respondiste A mí me llama Melenita de oro Si fuera por la vida Estoy tan sola ¿Recuerdas? Parecía Que temblabas Con ganas De llorar Al primer beso Ya mentía Tu boca La pintada Melenita de oro Tus labios Me han engañado Esos labios Los labios Rojos Rojos Como un corazón Melenita de oro No rías Que estás fingiendo No rías Que estás mintiendo Que anoche Choró Tu corazón Déjame No, no quiero tus caricias Me mancha Me mancha la pintura Me mancha la pintura De tus labios Si todavía Están fresco Teotracita Si se ve que recién Si se ve que recién Los has pintado Apágame esa luz Cierra la puerta No quiero verte más Mujer odiada Déjame solo Solo con mi pena No quiero verte más Vuelve mañana Melenita de oro Tus labios Me han engañado Esos labios Pintados Rojos Como un corazón Melenita de oro No rías Que estás fingiendo No rías Que estás mintiendo Que anoche Lloró tu corazón ¡Bravo! Cara sucia Eso Cara sucia Cara sucia Cara sucia Te has venido Con la cara Sin lavar Esa cara Tan bonita Y picarona Que refleja Una pasión Angelical Si tu cara Fue el espejo De tu alma Siempre sucia La debiera De llevar Y mis labios Tuvieran que ser La fuente Donde tus labios Se tendrían Que lavar Anda Anda A lavarte La cara Es la fuente Del amor Y que el brillo De tus ojos Recerjen Siempre Tus labios Rojos De amor Anda A lavarte La cara Que deslumbra Como el sol Y hasta el mismo San Antonio Pecaría Cara sucia Cara sucia Confesándote Su amor Por tu audacia Y tu figura De billete Por tu modo Toquetón De caminar Por tu traza De traviesa Pispireta Por tu modo Malicioso De mirar Por tu rubia Cabellera Soltijada Por tu modo Encantador De conversar Es motivo Para que Todos los mozos Cara sucia Te critiquen Al pasar ¡Bravo! ¡Bravo! Si te cantan Esa buena mujer La tienen en el bote Seguro Y para despedirnos Le voy a contar La historia De mi vida De mi barrio Yo de mi barrio Era la piba Más bonita En un colegio De monjas Menos que Y aunque mi viejo No tenía Mucha vida Con familias Bacanas Me traté Y por culpa De ese trato Bacanado Ser niña bien Fue mi única ilusión Y olvidando Para siempre Mi pasado A un magnate Entregué Mi corazón Por su porte Y su trato Distinguidos Por la cosa Que me mintió Al oído No creí Que pudiera Ser malvado Un muchacho Tan correcto Y educado Sin embargo Me indujo El mal hombre Con promesas De darme Su nombre A dejar En mi hogar Abandonado Para ir A vivir A su lado Y es por eso Que mi vida Se desliza Entre el tango Y el champán Del cabaret Mi dolor Mi dolor Se confunde En mis sonrisas Porque a reír Mi dolor Me acostumbré Y si encuentro Algún otario Que pretenda Con el oro Que mis amores Concedir Yo lo dejo Sin un cobre Pa' que aprenda Y me paga Y me paga Los días Que él Me hizo Sufrir Hoy bailo El tango Soy mi longuera Me llaman loca Y qué sé yo Soy farol de tango Una cualquiera Culpa del hombre Que me engañó Entre las luces De mil colores Y la alegría Del cabaret Vendo caricias Y vendo amores Para olvidar Aquel que se fue Y es por eso Que mi vida Se desliza Entre el tango Y el champán Del cabaret Mi dolor Se confunde En mis sonrisas Porque a reír Mi dolor Me acostumbré Y si encuentro Algún otario Que pertenga Con el oro Mi sabor Es conseguir Yo lo dejo Sin un cobre Pa' que aprenda Y me pague Lo que aquel Me hizo Sufrir Bravo 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 Bueno aquí Ben Barra dice Buenas tardes Marquesa Yacintia dice Precioso vestido Interpretación Encina la piel Bravo Marquesa Muchísimas gracias Mar Marlo Sara dice Bravísimo Sublime Y Nancy Urcibia dice Buenas tardes Grupo Cero Como cada fin de semana Un deleite Disfrutar de su arte Elena El pasado Hay que dejarlo atrás Jeje Claro Tenemos que ir Preparando la voz Porque vamos a ir a Chile Vamos a ir a Nueva York A México Que sí que sí Que en el futuro Vamos a Cuando estemos preparados Vamos a ir De gira internacional Contamos con vosotros Por hoy Termina nuestro espacio De tango Porque ya sabéis Que el teatrillo Grupo Cero Los sábados No para de trabajar Nos vamos Enseguidita En la programación De Grupo Cero Televisión Al concierto De Clemence Lunis Que dicen que ya es La duquesa del tango Esta me está adelantando Vamos a ver La duquesa del tango Clemence Lunis Que canta poemas De Miguel Oscar Menasa La magnífica cantante Y nos vamos a preparar El escenario Y os espero El próximo sábado Más Y mejor Adiós Adiós